en respuesta al comunicador de Miami, Enrique Santo, que se ha sentido ofendido y molesto porque ha comenzado el juego del dime y el direte y del marketing, del rating con la mega estrella Cristian Casablanca en República Dominicana. Déjame decirte, Enrique, que no soy un monstruo. Todos los gays de República Dominicana y especialmente los de la televisión, son mis hermanos, me adoran y me respetan todo. Yo lo quiero a todos y lo apoyo siempre. Simplemente que si tú te metes en el marketing del dime y direte y me manda mis fuetazos, tú tienes que aguantar la piña que viene para atrás. Déjame decirte que yo sí te reconozco a ti como el número uno en Miami, en todo el habla hispana y en muchas partes de todo Estados Unidos. Pero tú estás hablando con el número uno de República Dominicana. En Miami yo soy local, Nueva York yo soy local, Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, Panamá. Yo soy local, República Dominicana. Pero en Santiago tú no eres local. Aquí en la capital tú no eres local. En República Dominicana tú no eres local. Ahora te está dando a conocer por Cristian Casablanca. Tú haces un video para que el dominicano te aplauda. No hable así de lo dominicano. Tú no tienes que decir eso de tu país. No le crean a este ignorante. No, papá, yo no tapo los problemas. Si tengo un hijo ratrero, lo digo. Si tengo un hijo ratrero, lo digo. Si tengo un hijo ratrero, lo digo. Si tengo un hijo alcohólico, lo digo. Porque cuando tú vas alcohólicos anónimos o cuando tú vas a un problema de tradición, lo primero que te dicen es diga su nombre y diga su problema. Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo soy fulano de tal, yo soy alcohólico. Muy buenos días, porque si uno mismo no reconoce el problema que tiene, nunca lo va a solucionar. Miren, señores, hay un video viral. Ya ustedes saben que Enrique Santos, el locutor cubano, entrevistó en un Zoom al maestro Casablanca, le dio una pela de calzón quitado. Casablanca, como siempre, le tiró para atrás y entonces Enrique Santos le hizo un videíto corto que ahora sí, que caló. Y ahora, ¿usted sabe cómo somos los dominicanos? Con el complejo de Guacanagarich, por esta vez lo voy a aplaudir ese complejo, de que nos gusta lo de fuera. Porque Casablanca nos tiene nosotros maltratados. Vamos a ver. Hace un par de días atrás, el comunicador dominicano Cristian Casablanca hizo unas declaraciones en las redes sociales que me llamó muchísimo la atención. Check it out. No hay un ser humano que le lleve en envidia, en maldad, en crítica y en es... Porque esa es la palabra que nosotros los dominicanos. Entonces, por eso es que yo digo no soy dominicano. A raíz de esta barbaridad que dijo, porque fue tremenda barbaridad, yo creo que la mayoría de las personas están de acuerdo con eso. Yo le hice una invitación a mi programa de radio para tratar de entender por qué dice esto de su propia gente. Enrique, hay un problema enorme, Enrique, enorme. Yo no estoy discutiendo eso, Cristian, pero tu forma de lidiar con ese problema no es la solución. Que los políticos no quieren que el dominicano estudie, papá. No quieren que se eduque, papá. Entonces, háblale así de fuerte y ponte el porcaí. Para eso están los políticos, para resolver los problemas. Dile a los políticos, dile al político, pero no a tu gente. No a tu bandera. Después de este desperdicio de tiempo, mi programa de radio, él llegó al popular programa de radio a los FOG, en República Dominicana, aparentemente tratando de justificar esta ridiculez que sigue repitiendo. Pero lo más interesante fue lo primero que salió de su boca cuando llegó ahí. No, no, Enrique Santos, el cubano. Ese mismo, el del locutor, el animador que trabajó, amigo mío. Amigo tuyo, sí. Que le gustan... Eso mismo. Sí, eso mismo. Bien. Sí, claro que sí, eso no es nada. Que el otro Enrique le mande un saludo, Enrique Crespo le mande un saludo a alguien. Entonces, son colegas, son colegas. ¿Qué comentario más sospechosamente... ¿Verdad? I mean, wow. O sea, utilizar la sexualidad de una persona como una burla en el año 2021 a estas alturas, eso simplemente dice más de él que de mí. No es relevante. Y aparte, ya eso no es noticia, Casablanca, porque esa exclusiva se la di a don Francisco. Tu orientación sexual te preocupaba, porque esto siempre, y yo digo, es ayuda para los que están en la casa. Tú te atreviste y públicamente dijiste, soy gay. Correcto. Adrián Salsero, maestro, Casablanca, numerólogo, whatever. Lo único que compruebas cada vez que abres la boca para hablar mal de tu gente dominicana es que tú eres el más ignorante, el más ignorante de cualquier país. Gracias a todos mis amigos dominicanos y a todos los medios del país. Sigan brillando por sí solos y nunca, nunca dejen que una nube negra les haga sombra. Arriba, que es que ya, los quiero. Ahí está, lo que pasa es que esa forma del maestro, ya aquí, le dieron su banda. ¿Y qué fue? Enfócame aquí a Firulay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Diablo, por eso es que no hay suerte. ¿Por qué? Ese hombre es tan bello. ¿Y qué tú quieres decir con eso? Mora, que lo quería hombre. Pues yo ya estaba enamorada, entonces ya no hay suerte con él. ¿Y el marido de él también lo quiere hombre? No, pero el resuelve también, el resuelve así como tú. No, mora, que va a resolver, pero hay que decir, Enrique, que te agradezco. La manera en que valores. Ah, pues es contigo que él está hablando. Sí, pero esto debe llegar a ti, mi amor. Agradezco la manera en que hablas tan lindo del dominicano y mira que no eres nuestro. Gracias. Así es que debe de ser y predicar con el ejemplo, que es lo que entiendo que le quieres explicar a Cristian. Me duele lo otro, pero nada, se fue lindo. Ahora, compañeros, de verdad, compañeros, que le agradezca a Enrique Santos, agradecele a don Cristian Casablanca que tú te conoces para la República Dominicana. ¿Cómo tú vas a decir eso? Aquí nadie sabía, oye, aquí nadie sabía del talento de Enrique Santos, no sabía. Yo no lo conocía, yo no lo conocía. Que le agradezca que... Maestro, pero no le manden, le mandó 100 dólares a Mamola, entonces a mí qué. Tú tienes que cambiar esa mentalidad, porque por eso es que aquí se entiende, que por escándalo y cosas así, que a usted se le reconoce. Y déjame reconocer que Enrique Santos es un tremendo comunicador. Perdón, ese talento de ese locutor cubano, ese saoco, ese manejo, esa profesionalidad, esa educación, tú dices que está por encima de la asquerosidad de comunicación que hace el maestro mi amigo. Y hay que decir las cosas, ¿cómo son? Estoy en otra línea. No, esa es la línea que está mal. La línea no, no. Que él le agradezca a Cristian Casablanca porque lo catapulta para la República Dominicana su talento. Porque aquí no se conocía, en República Dominicana no se conocía el talento de Enrique Santos. Mamola, tenemos que estar pro calidad. Tú sabes por qué él se está reconociendo en República Dominicana, por la calidad que tiene y por cómo está entregando. No, por el chisme, por el chisme. Lo mochornoso que hace Cristian Casablanca y la mayoría de los comunicadores que tienen renombre y están pegados ahora mismo. En la actualidad lo que hace es basura, basura. Se conoce, se conoce Enrique Santos porque se monte la nave de la llanta y la vaina de Cristian Casablanca. No, no, no mi amor, al contrario. Vamos a ver si es verdad. Porque lo bochorna por lo horrible que lo hace. Vamos a tomar un par de llamadas de dominicanos del exterior a ver si conocen a Enrique Santos por su talento o por lo que dice Mamola que es por Casablanca. Ocho cero nueve seis ocho ocho tres mil cinco o seis llamaditas nada más que sean de manera aleatoria para nosotros conversar y preguntarle a la gente. Ocho cero nueve es una llamada de WhatsApp, llamada por WhatsApp ocho cero nueve seis ocho ocho tres mil. Yo mismo, yo comunicador de veintitrés años no sabía de Enrique Santos. Pero que aquí es otro problema. Y soy internacional. Y que es el problema. ¿Tú sabes lo que hace el dominicano? Tú lo conocías. Tú lo conocías. Escúchame Mamola. No quiero ser diversas. Tú sabes lo que hace el dominicano que tiene un chingueya renombre. Tú sabes quién tú eres, de dónde tú vienes. Por algún momento tengo que empezar. Pero está bien. Por alguna línea empezó Mamola. Está bien, bochor, te ven. Tú lo conocías. Ven, dime. Pero dime, si tú lo conocías, dime. No. Te voy a responder y tú lo escuchas. Hola, buenas noches. Otro mamola, hombre Mi amor, no se conocía, ¿verdad? Pero lo estamos conociendo Por criticar la manera horrible Que tienen los dominicanos Principalmente en este caso Hola, buena ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Quién nos habla y desde dónde? Está bien, está bien, no te preocupes ¡Aló! Bueno, vamos a ver Hola, buenas noches ¿Quién nos habla y desde dónde? Claro que sí, que se conocía No por la baba de Cristian, pero en Casa Blanca ¿Quién nos habla? ¿De dónde tú eres? De aquí, de Santo Domingo De Santo Domingo, muchas gracias De Santo Domingo, no de Nueva York Hola, buenas, saludos Buenas, ¿Quién nos habla y desde dónde? Espera, dame un segundo Dame un segundo Que la vaina está Eso no me gusta el jodido iPhone Dime ahora Buenas noches Saludos ¿Quién tú eres? De Santiago De Santiago ¿Tú conocías a Enrique Santos? Dijo que sí ¿Tú no me mola? Es que tú no conoces a nadie, amor Tú no me has conocido Vamos a ver Vamos a ver La gente que dice aquí Entonces Vamos a ver Hola, buenas, saludos Dime ahora ¿Quién nos habla y desde dónde? Se cayó Dile que Te escuche en el teléfono ¡Aló! Saludos Sí, buenas noches Bien, ¿Quién nos habla y desde dónde? Te habla Juan Antonio Jiménez De aquí, de Santiago De Santiago Dice Mamola que Enrique Santos Se conoce por la baba de Cristian No, no Enrique Santos en el Palenque Se conocía antes de eso ¿Qué pasa? ¿Qué es Palenque? Te estoy llamando Te estoy llamando también Para decirle a Mamola Que eso es indefendible Lamentablemente Esto es verdad que Cris de Casablaque es dominicano Pero nos está echando abajo Claro Nos está echando abajo Lamentablemente Y eso no podemos nosotros apoyarlo Eso es así Buenas noches Gracias, gracias a ti Gracias a ti Vamos a ver inmediatamente Vamos a darle participación a la gente Hola, buenas noches Saludos Santiago, dice Mamola que Enrique Santos Baja el televisor Baja el televisor Y háblanos por el teléfono ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde? Desde Boston Desde Boston ¿Qué dices tú? ¿Se conoce allá Enrique Santos? Por supuesto El color único No lo conoce a Mamola Ah, eso es verdad Eso es verdad Aló, buenas Saludos Después de esta una más ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde? Julio, de Italia Desde Italia, Julio ¿Tú lo parla? ¿Conoce a Enrique Santos? No sé quién es ese, ¿no? ¿Y Cristian Casablanca? Claro ¡Eh! ¡Tienes días! ¡Tienes días! ¡Tienes días! El último La última llamadita por ahora ¡Tienes días! Vamos a ver ¡Hello, buenas! Saludos Saludos Buenas noches Sí Sí ¿Quién nos habla? ¿Y este dónde? Iván Valdés Iván, cuéntanos Enrique Santos Es un buen comunicador Y lo conozco desde hace... No Desde atrás Sí, sí, sí Sí, muchas gracias La última llamadita Gracias, Iván Aquí está Bueno, está bien Vamos a seguir con el contenido Para que tú veas Tú no me mola ¿Quién? Tienes que abrirme, amor Cuando tú ves que una personalidad Es entrevistada por don Francisco Es para que tú veas, mi amor La data que tiene Mira, vamos a ser coherentes No, en República Dominicana Se podrá conocer en República Dominicana Por Cristian Casablanca Pero está bien Vamos Que ese hombre se conoce Por Cristian Casablanca Vamos a ser coherentes Comunicadores serios Cuando uno está dando una opinión A ver Aquí habemos tres votos Sí Tres votos Sí ¿Tú conocías antes del lío A Enrique Santos? Sincera ¿Pero es que tú no... Yo no No, mi amor Pero tú vas a entender Lo que te voy a decir después Pero una pregunta Te estoy haciendo yo ¿Tú conocías a Enrique Santos? Pero no por Cristian Casablanca Por la situación que se da Pero respondele sí o no Responde Me quiere caer en tu gancho ¿Lo conoces sí o no? Lo conocí ahora Ok, ahora Usted lo conoce Usted lo conocía Yo es que estoy entrevistando yo Ok Yo lo conocía ¿Usted lo conocía? Sí Habladorazo Charlatán Usted es mayor Charlatanazo Usted lo puede coartar a mí ¿Tú conocías a Enrique Santos? Oye Es hablador Tú sí eres hablador Adiós, mira ¿Y tú? Sí, lo conocía A ver la peinadita Pero que no es el punto, mamón A nivel nacional Se podrá conocer Por esta situación Pero no Que Cristian Casablanca Le está dando Una bomba Dame una bomba Ahí la quiero La bomba No Directo La maldita Mira Atención Enrique Santos Agradecele Y mándale una remesa A Cristian Casablanca Porque te puso en la palestra En República Dominicana Nadie te conocía Y tú eres bueno En República Dominicana Pero un superlocutor Tú eres Pero nadie te conocía Amor Vamos a Amor 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 Amor